Hola a todos, soy Salomino Vídeo aquí en el canal y esta vez es de Halo de Megaconstrux Espero les guste el video, suscríbanse al canal y regálenme un like para seguir con más videos así Muy bien, pues como pueden ver tenemos acá esta serie que es Stormbone de la sobresorpresa de Halo de Megaconstrux Y pues ya abrimos 6 diferentes bolsitas, ahí vemos que son 6 diferentes figuras que ya tenemos Y entre ellas ya tenemos a la figura ultra rara de esta colección La verdad me encanta, es una de mis favoritas de todas las series sobre sorpresa de Halo Y pues vamos a ver que tal y vamos a ver que nos sale en estas dos sobres Tenemos los dos últimos sobres que esperemos y nos salga la colección completa que la verdad es lo que yo quiero Y pues aquí están, son 8 diferentes, ya tenemos varios de estos Y pues solamente nos hace falta creo que este de acá y creo que este si no me equivoco Muy bien, así que pues vamos a abrirlo, vamos a ver que tal, que tal nos va ¿no? Y la siguiente figura es... uy vamos a revisar antes que nada las rarezas Muy bien, como pueden ver aquí están los 8, estos de acá son 5 comunes, 2 raros y el ultra raro que pues ya no salió Muy bien y el que nos acaba de salir es uno común, aquí lo podemos ver, es este de acá Excelente, vamos a ver que tal está la figura Muy bien, la verdad estas figuras me gustan mucho Son figuras padres las que salen en los sobres sorpresa, no sé ustedes que opinen Pero la verdad a mí sí me gusta, siento que hace falta una pieza, sí, aquí está perdida Muy bien, era su otra hombrera y ahí vamos a ponérsela Aquí es la parte de los hombros Muy bien y le ponemos su... Su pechera, sí, así es su pechera Muy bien, la verdad estas figuras, no sé si ustedes se han dado cuenta que las de los sobres sorpresa Ahora vienen con una temática, bueno, un color, un color en especial Esta vez fue el color gris En la serie Maverick nos pudimos dar cuenta que fue colores azules En la serie Challenger, si no me equivoco, fue de color verde En la serie Warrior fue de color rojo Y esta vez le tocó el turno al color gris Que la verdad las figuras se ven padres en color gris Yo creí que no se iban a ver tan bien, pero viéndolo bien ahorita Así que las tengo en la mano y todo Se ven muy muy padres en el color gris Y pues la verdad a mí me gusta mucho No sé a ustedes, pero a mí sí me están gustando estas figuras Así que la próxima serie, la verdad no sé cuál va a ser Les soy sincero, no sé qué serie va a venir, no sé qué color Pero pues mientras aquí tenemos esta serie Yo la conseguí en Walmart, si ustedes están interesados en ir a conseguirlo Muy bien, pues ahí pueden ir Y ahí yo lo conseguí Muy bien, pues ya uno más a la colección Las rarezas ya las vimos, aquí están para recordarles Y creo que el último que nos falta es este Y debe de ser el que está aquí adentro Pero si no, no, no nos faltaba ese Nos faltaba este No, espérense, este de acá Muy bien Wow, ese me gusta Igual Vamos a armarlo rápidamente Que sí, ese es el que salió Muy bien Y pues hemos completado la colección Qué bueno que a la primera Lo completamos todo Yo creí que no, la verdad les estoy sincero Yo creí que no Porque si ustedes saben que estas cosas las puedes conseguir por códigos Pero lo que pasa que esta vez han cambiado los códigos Y fue muy difícil poder conseguirlo La verdad no me esperaba tener la serie completa Yo compré 8 Es que me revolvió demasiado esto de los códigos No estuvo muy bien la verdad No lo pude ver muy bien y todo Y yo creí que no me iba a salir la colección completa Así que pues la verdad está muy padre Qué bueno que ya conseguimos Las figuras de esta serie Storm Moon Que la verdad está muy muy padre Me ha gustado Y la verdad les doy Una recomendación a todos Que lo compren Si les gusta Si ustedes ya pudieron ver acá las figuras Que yo es por eso que hago estos videos Para que ustedes las vean Y ustedes decidan cuál es su favorita Si quieren coleccionarlas todas Pues así como yo La verdad a mí me gustan Me gusta coleccionarlas todas Aunque no todas me gusten Pero me gusta tenerlas todas Para que está la colección completa Muy bien pues aquí está Estas son las 8 figuras De la serie Storm Moon La verdad está muy padre Están muy bonitas todas Me gustan mucho Espero a ustedes igual Y pues hasta aquí el video Y nos vemos hasta la próxima Y aquí para que vean bien A la figura ultra rara Aquí está Y pues nos vemos Hasta la próxima Chao Bye Adiós 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 Adiós